Establecer un paquete de ayudas directas para aquellos ayuntamientos que acojan a refugiados ucranianos, ese es el objetivo de esta nueva prestación impulsada por la Diputación Provincial. A lo largo de estos días hemos estado tomando también algunas medidas y vamos a tomar algunas medidas, todas bastante rápidas, pero desde Diputación y a través de los ayuntamientos, porque es hasta donde podemos hacer. Hay cuestiones a las que nosotros no podemos responder, dudas que tendréis todos, venimos de una reunión con algunas de las asociaciones de ucranianos y ucranianas que están con nosotros. Esta línea de ayudas se destinará a soportar gastos sociales generados por las familias de recepción en materia de atención y asistencia sanitaria, mantenimiento, alimentación, así como vivienda. Pero nuestra obligación es poder poner a disposición, sobre todo a través de ayuntamientos y asociaciones, es lo que estamos haciendo. La primera acción solidaria que impulsó la Diputación en esta línea se llevó a cabo la semana pasada, cuando un convoy conformado por nueve voluntarios y cuatro vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazó hasta Medica, ciudad polaca fronteriza con Ucrania, para llevar material humanitario y regresar con un grupo de 27 refugiados. La caravana realizó un total de 6.000 kilómetros para trasladar a 27 refugiados que huyeron de la guerra. De esta forma, los más de 50 ayuntamientos en los que residen ciudadanos ucranianos podrán seguir siendo la primera línea de recogida, ayuda y acogida.